Vamos a continuar ahora, por favor, Santiago Doria, hace de oro, bienvenido, un gran aplauso para recibirlo. Santiago es quien va a entregar la siguiente distinción, que es para director en drama y o comedia dramática, y ellos son los nominados. Director en drama y o comedia dramática. Igual ella se fue de la casa de... Carlos Rivas, por lo que nos une. No tiene sentido haberse dado la... Corina Fiorillo, por El Vestidor. Papi, la cena. Hugo Urquijo, por Ver y no ver. Hemos decidido... Lisandro Fix, por Un Enemigo del Pueblo. ¡Ahí el hombre, no lo ven! Mariano Pensotti, por Arde Brillante en los Bosques de la Noche. ¡El hombre! ¡Brillante! Nelson Valente, por Ejercicios Fantásticos del Yo. Y veremos entonces quién se lleva el premio. Así es para... Hugo Urquijo. El mejor director en drama y o comedia dramática es... Hugo Urquijo.